El agua ya fue y el viento y el sol secaron el cuarto creciente del certamen argentino de motociclismo que entró en la constelación de planetas alineados para que Centeno tenga estrellas no en el cielo sino en la tierra y en la sexta fecha en el circuito Florencio Díaz las estrellas estuvieron en el circuito y empezaron a demostrarlo en cada una de las finales y en la primera, la de las 110 mayores, comenzaba con Navier Petrochiri tomando la punta y Maxi Santillán ganador de Pol y serie expectante para luego ser el gran protagonista y tomar la primera ubicación para no devolverla nunca más para volver a ganar después de Suardi en la primera fecha y calzarse el 1 sobre el 2 y una nueva victoria para ponerle sazón a la lucha por el título junto a Gianfranco Brunetto que fue segundo y sigue siendo puntero en la final de 110 menores los más chicos no podían ser menores que los mayores porque Siropodersic tomaba la punta, detrás aparecía Agustín Benítez y Agustín Romero quería ser más Agustín que el otro Agustín para luchar por la primera ubicación pero el 1 del RR estaría a full para cuidar esa primera ubicación y para que Romero haga su carrera tratar de no terminar en el suelo porque el que terminó ganando y quedó con 3 victorias consecutivas y 4 en el año fue el máximo puntero y el candidato al bicampeonato Agustín Benítez en la categoría Minimotos los chiquititos quieren brillar como las constelaciones Mauro Giannini que tomaba la punta, Matías Bustillo y Jeremías Maldonado que ganaban la serie se erigían como candidatos y fue así porque el 9 y el 19 se dieron con todo para tratar de quedarse con la victoria finalmente el de Roque Sainz Peña, el de Chaco lograba su primera victoria en el camp después de haber sido segundo en Villa Trinidad concretaba su gran victoria en Centeno un campeón que puede ser y que fue Hipólito Martini tomaba la aposta de este señor que volvía Martín Ferrari pero el que aparecía con todo era Lucas Mercado el de La Rioja también en su momento campeón en el 2014 de Minimoto quería volver a la victoria y así lo demostraba con Martín Ferrari escoltándolo pero muy atento permanentemente Hipólito Martini para aprovechar cualquier error, cualquier circunstancia de carrera para quedarse con la victoria y finalmente fue así lo terminó superando a Lucas Mercado a dos del final y vería las dos banderas de cuadros para hacer segunda victoria consecutiva para el Lidia Sable y en 125 internacional varias estrellas que querían seguir reluciendo pero apareció uno que hacía mucho tiempo que no aparecía y deslumbraba y terminó deslumbrando a todos el 7-7 Marquitos Bortolotti que después de 5 años, sí, de 5 años de no brillar brilló en Centeno para quedarse con una victoria inesperada para ser el triunfo de semáforo o bandera soportando a otras estrellas detrás como el líder del Cambrato Erick Barrios y la habitual y ya clásica lucha entre Carrizo y Silvio Aguilar finalmente Marcos Bortolotti abrió los brazos y dijo esta constelación, estas estrellas son mías y me quedo con la victoria para recordar aquel San Carlos de 2011 llegaría el momento de 125 grados con el equipo Wander a full con la vuelta de Matías Freire recuperado milagrosamente de su clavícula y empezaría a lucharla a un tal Maxi Varas y un tal Matías Lorenzato con el flaco Brasi siempre prendido, iluminado para decir, yo también quiero volver a ganar en Centeno tomaba la punta Maxi Varas Matías Lorenzato lo superaba pero quedaba abierto en la curva pero después haría cambio de escena en la recta principal y ahora sí, cerrando la puerta, se quedaría con la victoria la segunda consecutiva para Matías Lorenzato en 125 grados para acelerar y para festejar ya con su clásico Willy ¿Quién dijo que no se podía ser Willy en graduados? Él puede todo, ¿puede todo? Sí, puede todo, porque en 4.50 e Internacional iría en busca de la revancha de lo sucedido en la serie porque Maxi había ganado de manera magistral la serie que lo tuvo a los dos como protagonistas pero Mati tenía preparado un cambio en el mismo lugar donde ganaba en graduados, ganaría en 4.50 en una final que terminó con bandera roja porque la caída de un piloto de Walter Rabasotti obligaba a esa roja para terminar la competencia y así Matías conseguía el cuádruple triunfo la segunda victoria del mismo domingo pero cuatro veces Lorenzato para acelerar a fondo fondo crossword ¡Gracias por ver el video!